Te voy a contar mi historia de principio a fin Seré breve, solo diré lo más importante Y dice así hermano Hecho Dos décadas Nací en la cumbre de un siglo y del otro crecí en sus principios Me crié en un lugar humilde al igual que cualquier niño era libre No recuerdo mis primeros tres años de vida Al cuarto la tele era muy adictiva No me despegaba de ella ni por un instante Caricaturas épicas las de antes Me sabía la programación de toda la semana Y todos los capítulos yo te los narraba En el kinder no aprendí a escribir Aprendí a golpear y a mentir A los cinco quería ser como el hombre araña Mi disfraz nunca me lo quitaba Tuve muchos juguetes originales Pero descubrí que los piratas eran más durables Los perdía, me los robaba, no los rompía Y yo lloraba porque esa era mi única agonía Segundo plano, seis a siete años Mi cabello era chino y largo No podía ni ver por donde caminaba Pero vieras como lo adoraba A los siete todos éramos unos salvajes Peleábamos hasta que alguien llorase Todos enamorados de la misma chica Y todos como idiotas la seguían A los ocho me la pasaba en la dirección Motivo para que mi papá me pegara con el cinturón Nueve años, una vida normal Diez llegó mi primer amor y nunca lo sobrá Pero si hay algo que no puedo olvidar Es que cuestiono mi existencia Desde que empecé a razonar Hay tanto que me falta por decir Pero ya habrá tiempo para eso Dos décadas Si tú eres de mi era, grita fuerte Dos décadas Por esos que aún conservan sus juguetes Dos décadas Por los que nacieron en el noventa y seis Dos décadas Por los que viven la vida al cien Dos décadas Segunda parte hermano Y dice así Hey Joe A los once me gustaba el rock, el pop Y aunque lamentable también el reguetón Mi amigo andaba con la chica que me gustaba Nunca se lo dije porque era mi amigo de la infancia Doce años me gustaba mi maestra Ni cómo negarlo si estaba tan buena Fin de la primaria A los trece llegué a la secundaria Estaba gordito y no me gustaba Jugaba a básquetbol porque lo disfrutaba Lo que marcó mi vida a ese año fueron dos cosas Me enamoré de mi mejor amiga Y encontré la rima y la prosa Me enamoré profundamente de ra Y hasta ahora continúo igual A los catorce mi primera letra Hoy la miro y digo Vaya esto sí es una verdadera mierda Quince años conocí a mi mejor amigo Nick y yo bajo un micro Perdí la virginidad Y después a la mujer que más me pudo amar Fin de la secundaria Tuve por lo menos cuatro novias Dieciséis años Comencé la preparatoria Empecé a mejorar mis rimas Y un disco sacar Quería freestyle con los carnales Después algo detestable Tuve que repetir año Me enamoré de una chica por más de un año Dieciocho No me sentía tan especial Solo pensaba en una canción Crea diecinueve años Saqué sonido clandestino Veinte aquí tienes dos décadas Recién salido Sé que me faltan cosas por contar Y cosas por decir Pero veinte años Pocos pueden decir que han llegado a esta etapa En estos tiempos Hecho Dos décadas Si tú eres de mi era Grita fuerte Dos décadas Por esos que aún conservan sus juguetes Dos décadas Por los que nacieron en el noventa y seis Dos décadas Por los que viven la vida al cien Dos décadas Punto y final Resumen de lo que realmente marcó mi vida Ey yo Quieres saber por qué celebro veinte años de mi vida y no más Sé que es poco Pero apenas estoy empezando a apreciar mi vida Ey yo Living there Dos décadas Celebrando Yo 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 Yo